Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Sorteos en Vivo Lotería junto a Camila Schuller. ¿Cómo estás Camila? Muy bien Evelyn, feliz de acompañarte en este sorteo de Quino número 2270. De este día viernes 3 de abril de 2020. Saludamos también a nuestro notario, don Alejandro Abutergame. Buenas noches. Nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que utilizaremos en cada una de las tómbolas de este sorteo. Lo reiteramos, número 2270, ¿es correcto? Con un monto total estimado a repartir de 4.460 millones de pesos. Lo vemos ahí en pantalla y le deseamos mucha suerte para esta noche. Don Alejandro lo invita a tomar ubicación y nosotras también nos ubicamos al ladito de esta tómbola la que indica nuestra primera categoría quino. ¿Cuál es el monto de nuestro quino esta noche? 480 millones de pesos. Comenzamos a las 22 horas y 31 minutos. Mucha suerte. Primera balota, número 14. 21. 21. 21. 1. 2. 3. 3. 1. 4. 5. 4. 1. 5. 5. 5. 6. 8. 10. 11. Diecisiete. Número diez. Cuatro. Seis. Tres. Y ahora buscamos la última balota de nuestro quino por 480 millones de pesos. Última balota. Número ocho. Perfecto. Tenemos entonces los 14 números. Es el momento de reiterarlos. 14, 21, 2, 1, 12, 11, 19, 20, 17, 10, 4, 6, 3, 8. Así hemos comenzado a jugar y también a soñar. Porque usted sabe que con quino siempre hay muchas más opciones. Es por eso que los invitamos a jugar quino con todo y así tener más posibilidades de convertirse en millonario a millonario con nuestras categorías. Premios especiales, requino, chanchito regalón, combo marraqueta y el chao jefe que ahora es de por vida. Comenzamos con nuestros premios especiales. Jugamos entonces premios especiales. ¿Cuál es el premio? Una camioneta Mitsubishi L200 o 16 millones 500 mil pesos. Comenzamos a las 22 horas y 34 minutos. Mucha suerte. Primera balota, número 7. 21. 21. 21. 21. 22. 22. 22. 22. 24. 25. Quince. Veintitrés. Diecinueve. Dieciocho. Catorce. Dieciséis. Once. Diecinueve. Número tres. Y buscamos la última balota de nuestra categoría premios especiales por una camioneta Mitsubishi L200. Ya la tenemos número veinticinco. Perfecto, reiteramos entonces los números ganadores son los siguientes. Siete, veintiuno, veinte, doce, veinticuatro, quince, veintitrés, diecinueve, dieciocho, catorce, dieciséis, once, tres, veinticinco. Y rápidamente avanzamos a nuestra siguiente categoría, cuéntanos Camila. Avanzamos a nuestra próxima categoría, continuamos con nuestro requino. Nuevecientos setenta millones de pesos trae esta noche nuestro requino, que le vaya muy bien. Comenzamos a las veintidós horas y treinta y siete minutos. Primera balota, número veintidós. Diecinueve. Diecisiete. Veintiuno. Tres. Número dos. Veinticuatro. Cinco. Cuatro. Veinticinco. Número dieciséis. Número dieciséis. Quince. Trece. Y buscamos la última balota de nuestro requino por novecientos setenta millones de pesos. Última balota, número ocho. Muy bien. Tenemos entonces los catorce números de nuestro requino. Los reiteramos. Veintidós. Diecinueve. Diecisiete. Veintiuno. Tres. Dos. Veinticuatro. Cinco. Cuatro. Veinticinco. Dieciséis. Quince. Trece. Ocho. Y ahora le tengo buenas noticias porque sigue engordando. Sigue engordando nuestro chanchito regalón y lo único que quiere es regalonear a todas las familias chilenas. Así que ojo y mucha suerte con sus catorce números. Y también con el pozo de nuestro chanchito regalón, ciento veinte millones de pesos. Le deseamos mucha suerte y comenzamos a las veintidós horas y treinta y nueve minutos. Primera balota, número veintitrés. Siete. Veinticuatro. Diecinueve. Diecisiete. Catorce. Veinticinco. Número nueve. Veinticinco. 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 Dieciséis. Quince. Veinticinco. Ocho. Veinte. Y ya viene la última balota de nuestro chanchito regalón por 120 millones de pesos. Atención. Última balota. Jugamos chanchito regalón. Esperamos la última balota por 120 millones de pesos. Mucha suerte. Última balota número 11. Muy bien, tenemos entonces los 14 números. Los reiteramos de inmediato. Veintitrés, siete, veinticuatro, diecinueve, diecisiete, catorce, veinticinco, nueve, dos, dieciséis, quince, ocho, veinte, once. Y ahora enviamos un cariñoso saludo para usted, futura mamá o futuro papá. Porque seguro que el niño que viene en camino viene con la marraqueta bajo el brazo. Y tremendos premios. Una casa, un auto y un sueldo de 500 mil pesos todos los meses por diez años. Mucha suerte con nuestro combo marraqueta. Le deseamos mucha suerte. Y comenzamos la extracción de balotas a las 22 horas y 42 minutos. Que le vaya muy bien con nuestro combo marraqueta. Primera balota número 18. 28. 24. 9. 16. 16. 16. 16. 16. Cinco. Siete. Doce. Diez. Número seis. Ocho. Cuatro. Cuatro. Tres. Veintitrés. Y buscamos ahora la última balota de nuestro combo marraqueta. Número veinte. Perfecto. Tenemos los catorce números. Es el momento de reiterarlos. Ponga atención. Dieciocho, veinticuatro, nueve, dieciséis, cinco, siete, doce, diez, seis, ocho, cuatro, tres, veintitrés, veinte. Y ahora de seguro llegó el momento que todos los chilenos y chilenas estaban esperando, Camila. Llegó el momento más esperado por todos los chilenos. El momento de decir, chao jefe, de por vida en sus dos categorías. Con un sueldo de quinientos mil pesos todos los meses, toda la vida, o un millón de pesos todos los meses, de por vida. Comenzamos con la primera categoría, quinientas luquitas todos los meses, toda la vida. Mucha suerte. Le deseamos mucha suerte y comenzamos nuestra primera extracción oficial a las veintidós horas y cuarenta y cinco minutos. Primera balota, número siete. Trece. Nueve. Diez. Diez. Tres. Diecinueve. Diez. 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 De. Diez. Diez. Cuatro. Veintiuno. Cinco. Veintitrés. Y buscamos la última balota. Chao, jefe de por vida por 500.000 pesos. Número veinticuatro. Perfecto, tenemos los catorce números de esta primera extracción oficial. Los reiteramos. Siete, trece, nueve, diez, tres, diecinueve, ocho, diecisiete, catorce, cuatro, veintiuno, cinco, veintitrés, veinticuatro. Y las balotas vuelven a la tómbola. Comienza nuestra segunda extracción promocional. Chao, jefe de por vida por 500.000 pesos. Mucha suerte. Primera balota, número veinticinco. Diez. Trece. Doce. Quince. Uno. Tres. Ocho. Veintitrés. Veintitrés. Número nueve. Diecinueve. Veinticuatro. 16 y ya viene la última balota en esta segunda extracción chao jefe de por vida por 500 mil pesos número 7 muy bien tenemos los 14 números Camila es el momento de reiterarlos ponga atención 25 10 13 12 15 1 3 8 23 9 19 24 16 7 y ahora ponga mucha atención porque vivir un poquito más relajados es posible seguimos soñando con las vacaciones de por vida esta vez con un sueldo de un millón de pesos todos los meses toda su vida mucha suerte que le vaya muy bien comenzamos nuestra primera extracción oficial a las 22 horas y 51 minutos mucha suerte primera balota número 17 1 24 24 18 20 20 20 Trece. Veintiuno. Catorce. Veintidós. Cinco. Diez. Doce. Once. Y buscamos la última balota de esta primera extracción oficial. Chao, jefe, dé por vida por un millón de pesos. Número dieciséis. Muy bien, tenemos entonces los catorce números. Los reiteramos de inmediato. Diecisiete, uno, veinticuatro, dieciocho, veinte, trece, veintiuno, catorce, veintidós, cinco, diez, doce, once, dieciséis. Y ahora las balotas vuelven a la tómbola. Comienza nuestra segunda extracción promocional. Chao, jefe, dé por vida por un millón de pesos. Mucha suerte. Primera balota número cinco. Diecinueve. Diecisiete. 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 Número siete. Cuatro. Veintiuno. Catorce. Diecisiete. 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 Ocho. Veinticinco. Y buscamos la última balota de esta segunda extracción. Chao, jefe, dé por vida por un millón de pesos. Número dieciocho. Perfecto, tenemos los catorce números. Es el momento de reiterarlos. Ponga atención. Cinco, diecinueve, diecisiete, dos, siete, cuatro, veintiuno, catorce, once, veinticuatro, doce, ocho, veinticinco, dieciocho. Y ya llegó el momento de despedirnos, Camila. Pero antes los invitamos a unirse al Club Kino porque puede que se estén perdiendo de muchos beneficios. Así es, junte puntos con su root y gane siempre. Club Kino, el club de todos los chilenos y las chilenas. Y cualquier información adicional que necesite, no duden en ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl. De esta forma finalizamos nuestro sorteo de Kino número dos mil doscientos setenta con fecha tres de abril de dos mil veinte. Nos acompañó nuestro notario don Alejandro Abuter Game. Cuando son las veintidós horas y cincuenta y seis minutos, nos vamos. Nos vamos, que tengan buenas noches. Chao, chao, que estén muy bien. Chao. 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 Gracias por ver el video.